Oye, ¿qué es? Dice, hizo una práctica profesional en Luchamburo con Ivo Lambert, que es un famoso fotógrafo que es un fotógrafo que se movía. ¿Lambert? Ah, ya, ya. ¿Habamos visto el fotógrafo negro? Sí, Ivo Lambert. Sí. Yo he hecho una práctica, una semana. Excelente. ¿Qué es el maestro? ¿El maestro? Se ha dado el lujo de rechazar ofertas para el tipo de fotografía de Bruselas con el diálogo de ese grisado. Joder, no sé, cuánto y tanto soy, pues no lo parece. Estoy chupado con él y todo, ¿no? Justamente ese es el que me ha empujado para hacer retratos. Sí. Y bueno, ahora lo voy a volver a ver, porque tengo planes. Sí. Y bueno, no sé. Sí. Y bueno. Gracias.